Si lo tenemos a Luis Gallo, vos avísame, dame el ok y vamos con él para comenzar de la cabaña La Constancia. Yo mientras tanto me voy a poner cómodo. Luis, ahí está, ahí te veo. Me voy a poner cómodo por acá. Habilítame por favor a este monitor. Así yo me siento mientras charlo y tomo unos mates con Luis. Ahí, por favor. Luis, ¿me escuchás? Buenas tardes, ¿cómo andás? Sí. ¿Te escucho muy bajito, Diego? ¿Se me hace un toque de retorno? Bien, muy bien. Qué placer escucharte, placer verte. ¿Cómo anda todo? ¿Cómo estás vos? Y contanos brevemente, para ser rápido, ¿desde cuándo está la cabaña La Constancia y dónde está ubicada? Muy bien, muy bien. Estamos muy bien. Gracias a Dios. Primero que nada, agradecerte, como siempre te digo cuando hablo con vos, por lo que estás haciendo con el sector. Nosotros estamos en Runciman, a 20 kilómetros de Venado Tuerto. Y la cabaña de Hampshire en La Constancia arrancó en el año 1945, donde el titular era mi bisabuelo, era hijos de Antonio Gallo. Bueno, después cambió a nombre de mi abuelo paterno, Celso Gallo, y en la actualidad, a partir del año 2000, está a nombre de mi padre, Roberto Gallo, e hijos, que somos los tres pilares de la cabaña visible, ¿no? Yo, Germán, mi hermano, Roberto, mi padre, y yo. Esa es la historia de La Constancia. Bien, bien. Bueno, ahora la cuestión acá, ahora voy a ir a las preguntas como para empezar a hablar de la trascendencia. ¿Cuáles fueron para vos las claves, no lo quiero estirar mucho, pero para vos las claves más importantes de la cabaña, desde que empezó tu bisabuelo hasta el día de hoy, para que trascienda? Porque obviamente la genética, la sangre se fue renovando, y fueron teniendo seguramente algunos inconvenientes en el camino, y me va a gustar escuchar también esa parte, que seguramente a vos te la contaron y te la transmitieron tus familiares. Sí, mirá, la palabra es el nombre del campo, seguramente, que pasa por ahí, es La Constancia. Y palos en el camino, hay muchos, y va a haber siempre, pero bueno, es parte de lo lindo que tiene esto, ¿no? Estamos hablando de cabaña ovina, estamos hablando de genética, lo cual no son números que se suman y sale un resultado. Nosotros agarramos una cabaña, que si bien, como vos bien dijiste recién, no tiene mucho que ver en lo que es la actualidad, era una cabaña que se... era una cría de ovinos que se hacía extensiva, solamente se encerraban los machos para las exposiciones, un tiempito antes de cada exposición, vamos a poner un ejemplo, se empezaban a encerrar en mayo, junio, para la exposición de Benautuerto, de Rosario, de Pergamino, en aquel tiempo se iba también a la exposición rural de Santa Fe, y no tenía mucho que ver con lo que es la actividad actual, el trabajo actual en la cabaña. Pero bueno, llegó la tecnología, llegaron muchas lindas cosas para trabajar, las adoptamos y acá estamos. Lo que sí tratamos siempre de mantener de aquel entonces hasta ahora es trabajar siempre por un mismo propósito, con una idea siempre fija, y bueno, creo que los resultados van saliendo día a día. Luis, ¿cuáles son para vos los inconvenientes más severos que tuvo que atravesar la cabaña en algún momento, o amenazas a las cuales responder y que quizás, seguramente te han contado tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo, te han transmitido que tuvieron que sortear esos obstáculos, esos problemas, que en algún momento dijeron, bueno, me parece que cortamos acá, largamos la cabaña o algo por el estilo? Mirá, es duro decirlo, pero es la realidad, y por eso lo contamos siempre con mi hermano. En el año 97, 98, el campo tuvo, con otro titular que era mi abuelo, tuvo problemas económicos, como en esa época han tenido muchos chacareros, y una de las ideas era desarmarse de la majada, desarmarse de las ovejas, desarmarse de otras actividades, seguir una sola actividad que era la agricultura, y justo, justo, estábamos terminando la secundaria con mi hermano, terminando los estudios, y bueno, y ahí fue como, afrontamos la situación, no sé si dijimos las ovejas no se tocan, pero lo dimos a entender, y ahí nació una nueva historia, realmente nació una nueva historia, lo que te acabo de decir en la otra pregunta, arrancamos a trabajar diferente, el campo ya era más chico, más intensivamente, y bueno, ese fue el gran obstáculo, creo, de nuestro antepasado, ¿no? Y obstáculo en la actualidad, y hay muchas, Javier, para contarte, yo creo que el más cercano a nosotros, a mi hermano, a mi padre y a mí, se nos presentó la oportunidad, en el año 2014, siempre yo he charlado con Dólico Lazurdo, que en su tiempo era la que importaba y exportaba animales, he hablado infinitas veces, y nunca se nos daba por la cuestión económica, de poder traer un bicho, y en 2014, se alinearon los planetas, fuimos al Prado, vimos un carnero con mi hermano que nos había encantado, nos había gustado, era el gran campeón del Prado, de la familia de los amigos García Pinto, y dijimos, lo tenemos que traer, y bueno, y lo vamos a traer, y lo trajimos, y ese carnero nos dio 30 crías, y a los 5 meses de estar en la constancia del carnero, y sin haberle traído semen, viste, esas cosas que de los errores uno aprende, el carnero se nos muere, se nos intoxica y se nos muere. Y eso, imaginate, para una cabaña chica como la nuestra, en lo que es estructura económica, si le queremos poner, habíamos, creo que construido mil ladrillos para arriba, bueno, ahí bajaron unos 800, ¿no? Y no conforme a eso, y con los riesgos que tiene traer genética en pie, dos años después, trajimos un carnero a Nueva Zelandia. Nada, orgullosamente contarlo, ¿no? Y ese carnero a Nueva Zelandia, el de Uruguay nos dejó muy linda descendencia, si bien había estado con pocas ovejas, pero nos dejó muchas satisfacciones, es más, hay muchas hembras, de las 30 creo que nos había dado algo de 20 hembras, todas quedaron para madre, que todavía están en el corral, caminando. Y bueno, y fue, yo creo que respondiendo a tu pregunta, esa fue la más dura, la más significativa. Después, hay tranqueras para adentro, hay muchas. En el 2014 tuvimos un temporal, justo en la época de aparición nuestra, que es mitad de mayo en adelante, tuvimos un temporal que, bueno, se llevó muchos corderos, hasta se llevó madres, no estábamos bien armados en lo que significa arreparos, ¿no? Y bueno, vino un temporal como pasó hace dos días. En Saladillo. Algo parecido en Saladillo, lamentablemente a la gente allá, que también te tira muy abajo, te hace reprogramar muchas cosas, pensar, y bueno, pero de todos los errores se aprende, siempre se aprende, aprendimos, logramos hacer un galpón para la maternidad, y ahí va, y la vamos llevando. Así que, nada. Te voy a proponer si hacemos una pequeña pausita, así le damos un espacio también a quienes nos acompañan, y después de la pausa vamos a seguir charlando un poquito más sobre estos temas, sobre algunos de los errores de los cuales aprendieron para transmitirlos y anda pensando, anda haciéndote una listita, si querés, ahí de los errores principales y las recomendaciones que vos dirías, no vayan por este camino, no pierdan tiempo, van a perder plata y van a desperdiciar y van a perder ganas. Anda pensándolo y en un cachito seguimos. ¿Te parece, Luis? Sí, Javier, sí, sí, dale. Perfecto. Bueno, entonces ahí lo tenemos, a Luis Gallo, vamos a hacer una pausita, y enseguida volvemos, entonces, con un poco más de charla semio, la primera, Luis Gallo acá con nosotros, así que no se vayan, quédense, enseguida volvemos. Farm Keep, instalaciones para ovinos, corrales, toriles, inmovilizadores, casillas de pesajes, mangas, Farm Keep, equipamiento para manejar ganado. La mejor genética Hampshire Down, Dorper y Boer, la encontrás en Runciman, Santa Fe, en Cabaña, La Constancia. No te quedes sin un gallito en tu majada. Desde Rojas, en el corazón productivo de la Argentina, la excelencia en genética ovina, Cabaña El Harem. Búsquenos en Facebook o visítenos en www.elaremovinos.com Carreteles Rafaela, fabricantes de caravanas oficiales y de manejo, botones numerados, caravanas electrónicas, pinzas, anillos, marcadores y tizas. Sucursales en Rafaela, Buenos Aires, Carlos Casares, Corrientes, Río Cuarto y Bahía Blanca. Carretelesrafaela.com.ar Aquí se vive el campo con el verdadero sabor del cordero. Cabaña La Armonía. Encontranos en Misiones y en www.campolaarmonía.com Estás a un paso de la genética que le dará rentabilidad a tu plantel. Encontrala en Cabaña La Esperanza de Agropampa. Genética de campeones desde Labor de Córdoba para todo el país. La Esperanza, carne de punta a punta. La Sociedad Rural Ovina, Caprina, Equina y Porcina de Misiones acompaña a todos los productores del país y la región en apoyo a la divulgación de la actividad con las charlas EMIO. Somos una empresa fabricante de instalaciones ganaderas enfocadas en el sector ovino, bovino y equino. Nos encontramos en Urdiner Rain, Entre Ríos. Somos Metal Pat y acompañamos a las charlas EMIO. Cabañas del Impenetrable. Genética animal. Ovinos Dorper. Caprinos Boer. Alta conversión. Gran rusticidad. Prolificidad. La mayor efectividad carnicera. Adquirí genética de grandes campeones en Cabañas del Impenetrable. Sainz, Belente, Bullrich y compañía acompaña el futuro de la producción de carne. La más rica en proteínas. La gran opción para la mesa diaria de los argentinos. La sabrosa carne ovina. ¿Buscas prolificidad, precocidad, adaptabilidad climática, rentabilidad y la mejor carne ovina? La respuesta es... Hampshire Down. www.asociacionhamshire.com.ar Texel. Rentabilidad asegurada. Mayor producción carnicera con menos grasa. Gran adaptación a los ambientes del país. Mayor carga de corderos por hectárea. Los mejores resultados al cruzar. Elegí Texel. El camino hacia el futuro. Primer gran remate del norte entrerriano. Cabaña Las Tunas invita a participar del remate de las razas Dorper, Santa Inés, Texel y Boer el 9 de noviembre a las 14 horas. Presencial en la cabaña y por streaming. Descuentos por preofertas y pago contado. Venta en 5 cuotas. Flete gratis hasta 200 kilómetros. Cabaña invitada. El luchador. Remata Francisco Carvajal. ¿Te acordás que este sábado 14 es el remate de las cabañas del sur de Santa Fe? 33 machos y 47 hembras Hampshire Down, de la mejor genética que podés encontrar en el país, están listos para llegar a tu cabaña. Preofertando hasta el viernes, tenés importantes descuentos. Cabañas del sur de Santa Fe te esperan con su segundo remate anual este sábado a las 18 horas. Remata. Sáenz Valiente Bullrich y compañía. Continuamos en esta tarde compartiendo las charlas EMIO. Y bueno, vamos a continuar conversando con Luis Gallo de la cabaña La Constancia para charlar y tener una noción sobre lo que es hacer trascender una cabaña. Y nos habíamos quedado con una pregunta, Luis, y era el hecho en sí de los errores quizás que vos dirías no vayas por este camino. No es el lugar al cual deberías apostar. Si tenés, si vamos ampliando, vamos desarrollando. ¿Para vos cuáles son? Como para aconsejarle a los que se están iniciando, están dando sus primeros pasos, o ya tienen una cabaña pero todavía tienen mucho que aprender. No, mirá. Yo la voy a tomar al revés a la pregunta. Los errores por ahí son muchos, pero yo creo que lo que me pasó personalmente trabajando con mi familia en La Constancia desde que uno está para los nuevos, y te digo porque a nosotros, a mí personalmente me sirvió mucho y lo estoy tratando de hacer con chicos nuevos, hay varias cabañas que se están formando y eso está bueno, es que no duden en consultar. En aquellos tiempos, te estoy diciendo no mucho atrás, pero sí 20 años atrás, era como que se escondía un poco más de cosas, y si bien no existía esto que estamos haciendo ahora, no existía el teléfono, no existían muchas cosas, pero sí recuerdo de grandes cabañeros que no lo escondían a, no sé si se llama el secreto del cabañero o como se llame, a qué hacer cuando un cordero no calostró, un ejemplo que te doy, ¿no? Acá vino don Manuel Espina en 2004 y nos dijo ¿qué hacen ustedes que no vuelven a ir a Palermo? y lo dijo Manuel Espina. Eso, yo ya te digo, estoy charlando casi continuamente con muchos chicos que están, que por ahí son más grandes que yo, pero son nuevos en una cabaña, y uno trata de darle dentro de las posibilidades personales mías y de lo que hacemos en la constancia, no sé si llamarlo consejo, pero sí, no sé, no sé qué ejemplo darte, pero por ejemplo, sí, sugerencia. Mirá, yo te voy a preguntar una, supongamos lo siguiente. Sí. ¿Arranco con animales puros de pedigree? ¿O arranco con algo, quizás un puro controlado, un puro por cruza? ¿O a qué punto el primer paso? O sea, voy, tengo, suponete, caso A, tengo una millonada de plata, me compro todo, me compro, voy a Palermo, me compro el gran campeón, el reservado, los campeones de cada categoría que nos llegaron a la final, o sea, o qué hago. ¿Qué me recomendarías en ese caso? Yo no sé nada de ovinos, tengo mucha plata, pero no sé nada de ovinos. Mirá, lo primero que tenés que hacer, Javier, es saber dónde querés apuntar vos. Yo te puedo dar una mano, te podemos ayudar, todo, pero si vos querés, me decís, mirá, Luis, voy a ir a Palermo en el 2022, ¿qué compro? Y yo te voy a preguntar, ¿dónde apuntás vos? Si vos me decís, yo quiero ir en el 2024 a ganar el gran campeón Hampshire en Palermo, y sí, tenés que comprar un lote de ovejas Pedri, de lo mejor que puedas, y un borrego Pedri, de lo mejor que puedas. Si vos me decís, no, mirá, yo quiero empezar a armar mi cabañita, quiero hacer un puro origen, que nuestro registro en el Hampshire está abierto, está abierto en Sociedad Real Argentina, bueno, te comprás 15, 20, 100 borregas puras controladas por la asociación, te comprás un Camero Pedri o dos, según las ovejas que sean, los vientres que compres, y arrancás tu cabaña. Y dentro de 5 años vas a tener tu genética propia. Vos la hiciste, bueno, es todo un tema para explicarlo, pero se puede hacer puro origen. Hay mucha gente que lo hizo y te dice, yo tengo mi propia, ¿cómo se llama el nombre? Mi propio puro origen. Hay varios caminos. Bien, bien. Nosotros, por ejemplo, en nuestra cabaña, desde que cambió la firma, mi padre pudo registrar solamente 11 ovejas de Pedri, y un carnero. Y así volvió, siempre fue la constancia, siempre fue el prestigio gallito, pero con eso arrancó Roberto, Luis y Germán, con 11 ovejas de Pedri y un carnero. Y en el corral había 100 ovejas. Pero bueno, las 89 restantes, por ahí eran Pedri, era una oveja bárbara, pero no se pudo pasar por algún tema en aquel momento, y arrancamos con eso. Y hoy contamos con un plantel de 135, 140 ovejas de Pedri. Yo soy nieto de Celso, soy un poco conservador, y a los que me preguntan, yo siempre soy una persona que digo, por más que tengas plata, no tengas, el tema económico por ahí va paralelo, pero arrancar tranquilo, arrancar tranquilo, porque lamentablemente tenemos la experiencia de haber vendido muchos animales a gente que arrancaba al galope, y a los dos años nos estaba llamando para que le ubiquemos las ovejas. Unos lotes por ahí de 20 ovejas Pedri que se han vendido acá, o colegas, y nosotros les hemos dado una mano, y por ahí no tenían bien claro, vuelvo a repetir, qué es lo que querían, y bueno, y la oveja no es más como cuando estaban acá en el South, que era un lote nuestro, que estaban sueltas, y en invierno se las malcriaban un poco con algún fardo, con un poco de maíz. La oveja tenés que estar encima, es un trabajo diario, y eso hay que tenerlo bien en cuenta. No sé si respondo bien tu pregunta, pero es también a qué apunta cada uno. Sí, 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 si respondés bien mi pregunta, y acá, y voy a ir a la última pregunta, porque a veces ocurre, surge la cuestión acá en qué es lo que hace alguien que está dando sus primeros pasos, pero está con lo justo. Y ahí te dicen, van y te preguntan, y te matan a preguntas. Vos estás dispuesto, los cabañeros están dispuestos, hay poca predisposición, y esto te lo digo por qué. Porque a veces escucho, o me llegan a mi pregunta, que yo la verdad que como no soy experto en ovejas, si no trato de preguntarle a los que saben, me llegan preguntas, o sea, como cosas que a veces no tengo la respuesta, pero me dicen, ¿sabés lo que pasa? Los cabañeros no me están dando mucha bola, son muy cerrados, y lo escuché, y perdón, no quiero ser agresivo con esto, para nada, al contrario, quiero hacer un comentario de lo que me llega. ¿Qué es lo que vos le dirías a tus colegas? Porque la idea es hacer crecer la cantidad de criadores, ¿qué es lo que para vos es una propuesta? Y esto no te, si te incomodo, suspendemos la pregunta, vamos por otro camino. No, 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 no me incomodo más para nada, es más o menos lo que charlamos recién, Javier, no es la esencia de lo que hacemos la constancia, ya te digo, antes por ahí había, había un poco más de incógnita en la alimentación, en la sangre que uno usa, qué hacer, qué no hacer, el sábado tuvimos la oportunidad de que venga una gente, socios de la asociación, creadores, por ahí un poquito más pequeños, pero se están iniciando, y, ¿y qué viniste a buscar? Vine a buscar uno o dos padres, ¿y qué estás buscando? Y mirá, yo tengo esto, esto y esto, bueno, entonces, fijate esto, fijate el otro, y fue a tres cabañas, y volvió a venir a la constancia, y por ahí no venía, iba a la otra, pero siempre lo charlamos con mi hermano, a vos te llaman para ver, el otro día, un chico que ojalá me esté viendo, Juan Pedro, él sabe de quién hablo, me hablaba para ver, ¿es menor de edad? ¿adolescente? Sí, 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 ¿cómo hacer para, cómo hacer para inscribir su cabaña en la sociedad rural argentina? ¿Y por qué no darle una mano? Nosotros somos de esa teoría, a nosotros nos gustaba que nos dieran una mano, no voy a nombrar a ningún cabañero, recién nos lo nombré a Don Manuel, porque me salió, pero voy a quedar mal con el que no nombre, pero nosotros también necesitamos que nos dieran una mano en aquel entonces, y necesitamos hasta el día de hoy, ¿no? nadie la tiene atada como se dice, pero nosotros somos de esa teoría, dar una mano siempre, en lo que podamos, las tranqueras están abiertas de la constancia para venir, charlar, tomar mates, si se llevan un reproductor, mucho mejor, pero bueno, si no, que se lleven algo de la constancia, que se lleven una idea, que se lleven una gorra, ¿está? Excelente. Pero sí, siempre, siempre fuimos iguales y creo que, que cada vez más, después, y todos los cabañeros que deben, ojalá sean muchos los que están viendo, después, hay algún secretito, que ya te digo, hoy está todo visto, a mí una persona, y yo después se lo pasamos a varios más, me estábamos renegando en 2013 para, es una anécdota cortita, estaba una temporal y estábamos preparando para Palermo, y me dijo, dejá de renegar que se sequen los animales, dejá de, y me dijo, empezá a usar la sopladora, la sopladora de toro, y digo, mirá, nunca se me hubiera ocurrido, y esa persona, que después lo voy a, lo voy a llamar para decirle que estaba hablando de él, me la mandó por Chevalier, ¿está? Al otro día estaba la sopladora acá, y gracias a eso, nosotros pudimos ir con los animales impecables a Palermo, porque era un temporal acá en el campo, que creo que duró cuatro o cinco días, en los días pico de preparación, ¿y por qué esconderlo? ¿por qué esconderlo? Esa es la pregunta, para mí es innecesario, ¿no? Excelente, Luis, quiero agradecerte muchísimo por esta charla, y por supuesto, me imagino que las puertas están siempre abiertas, creo que ya lo transmitieron ustedes, así que gracias Luis, y en un ratito vamos a estar hablando con Adriana Suárez, así que, quedate por ahí, imagino que te vas a quedar conectado. Sí, 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 me quedo, cómo no, gracias a vos Javier, te lo digo siempre, gracias a vos, porque la verdad que hace, ¿cuánto? Dos años, tres años atrás, esto era impensado, la verdad era impensado, luchábamos para que haya algo así, y hoy lo tenemos, y lo tenemos que valorar mucho, por lo menos nosotros de esa manera la tomamos. Vamos por más Luis, Luis Gallo de Cabaña La Constancia conversando con nosotros un ratito, y quédense, quédense que en instantes tenemos el primer sorteo, prepárense, en breve tenemos el sorteo, así que los que estén conectados, no se vayan, que vamos a traer un regalito para ustedes. Vamos a una pausa, y desde ahí volvemos con Adriana Suárez, quédense. ¡Gracias!